Muy bien, empecemos la clase entonces. Ahora vamos a empezar a estudiar la unidad 6. Es una unidad muy cortita, pero no por ello menos interesante. En realidad es muy interesante a mi punto de vista, porque esta unidad se habla de la selección, pero además tiene el apellido y manufactura de materiales. O sea, cómo haces los materiales y qué haces con los materiales. Entonces, esta semana vamos a trabajar con esta de la selección. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿De qué se trata la selección de los materiales? Que tiene un enfoque a todo lo que se estudió en el semestre. Sale. Y vamos a ver también la parte de polímeros. ¿Qué más hay para seleccionar los polímeros? Que así es para todos los materiales. Pero claro, vamos a ver en específico normas. Ahorita les explicamos las normas. Y la manufactura de materiales la vamos a estudiar la próxima semana. Sin embargo, ya activé la unidad 6. Hay muchas lecturas de apoyo. Está ya activado. Hay un Prezi. Es un documento Prezi que lo trabajé anteriormente. Que está ya abierto. Ahí está disponible de lo que va a ser la clase de manufactura de materiales. Lo que es la próxima semana. Entonces, si alguien quiere dar continuidad a esto ya desde ya adelante. No hay un video plasmado ahí sobre esa clase. En realidad la daríamos ya en conjunto. ¿Qué más? Bueno, tenemos entonces que vamos a trabajar el día de hoy, como les decía, selección de materiales y las normas y criterios para la selección de polímeros. De eso va a consistir. Insisto, no es una clase muy larga, pero resulta muy, muy interesante esta que hace. Entonces, la primera parte que vamos a ver es esta de selección de materiales. Yo me gustaría preguntarles a ustedes qué creen, qué información creen que consideramos en esta parte para seleccionar materiales. ¿Qué información creen ustedes que sea importante para seleccionar materiales? Y créanme que lo que ustedes vayan a decir, yo pienso que va a estar correcto. ¿Qué piensan ahí? Adelante. Daniel, ¿Ibas a tomar el micrófono? Sí, pero lo sigo pensando. A ver, selección de materiales. Pues lo primero que tenemos, nos lo pide un cliente, ¿verdad? Sí, puede ser un cliente. Yo me estoy imaginando, el cliente llega y me dice que quiere una computadora, ¿sí? Ok. Una computadora, pero me pide, yo creo que me puede poner una limitante, me dice, no te puedes gastar más de 50 mil pesos. Ándale, ya dijo algo más, o sea, dijo situaciones como especificaciones del cliente, ¿verdad? Sí. Especificaciones. Él me dice, no puedes, más de 50 mil pesos y el material no tiene que estar tan pesado, necesito que sea ligera. Entonces, yo, yo me imagino, yo soy en la industria, yo tendría que ponerme a investigar todos los materiales que sean económicos, que no sean tan pesados, y yo tengo que escoger, por eso selección de materiales, tengo que seleccionar los mejores materiales para el producto que el cliente me pida. Ándale, muy bien, o sea, fíjense, Daniel se fue a contestar esto desde el punto de vista del diseño, ¿verdad? Él dijo, yo voy a diseñar, pero también voy a producir el diseño y producción, ¿sí? Y como les decía, es correcto, lo que vayan a decir ustedes es correcto, e incluye eso que ustedes dicen, ¿sí? Pues hay que ver esas especificaciones que generalmente, pues estarán enfocadas a qué me pide el cliente, y yo tengo en la manera de lo posible que cubrir todas esas especificaciones. Si puedo accederlas, es aún mejor. Esa es la definición de calidad de un producto o de un servicio. Si doy las especificaciones o si las exteo. Esas especificaciones, pues estarán en referencia si me voy a selección de materiales, a propiedades de los materiales, ¿sí? Pero luego nos dice Daniel, ¿sabes qué? Tengo que checar obviamente la parte económica, tendré que revisar costos, porque ya nosotros aprendimos, ¿no? En el tipo de materiales que hay, sabemos que, por ejemplo, tenemos polímeros y que pueden ser similares, pero a su vez con propiedades diferentes. A la vista se pueden ver iguales, pero si yo le mido la dureza a dos polímeros diferentes, tengo respuestas diferentes. Si le mido la elasticidad a un aluminio de, a una lesión de aluminio, cobre aluminio, y a una lesión, este, aluminio zinc, por ejemplo, ¿serán iguales sus propiedades? Y, por supuesto, va a afectar la parte de los costos. Tenía toda la razón, este, Daniel, ¿sí? Entonces, cosas como eso es lo que vamos a explicar en este momento. La selección de materiales nos lleva a tomar en cuenta distintos factores, como ven ustedes aquí, y esencialmente tomamos en cuenta este primero, que es tipo de solicitación. ¿Qué se refiere con solicitación? Ok, sí, el que solicitemos. No, en realidad, enfocado a materiales no es a una solicitud nada más, pongo entre comillas, hace referencia a para qué se va a utilizar ese material. O sea, ¿qué acciones va a tener ese material? ¿A qué se va a enfrentar ese material? ¿Para qué se va a usar? Pues, ¿a qué se va a enfrentar? Me refiero, pues, si va a ser una estructura, va a estar sobre un terreno, va a estar abierto o expuesto al medio ambiente. Las dimensiones que se van a ocupar, me tiene que hacer referencia a la resistencia del propio material. Entonces, por ello, pues, hay que tomar en cuenta eso. Tipo de solicitación. Vean que esto es vocabulario de materiales, el hablar de tipo de solicitación. Y por eso traté de también ponerles ahí la definición a la que se refería a solicitación. ¿Sí? Para que lo tengan ahí en sus notas. Condiciones de agresividad del medio ambiente. Hemos hablado bastante de esto. Por ejemplo, el hablar de materiales compuestos. Que si hablo de una matriz polimérica, me elimina el problema de corrosión y problema de transferencia o liberación de calor que tiene el metal solo. Así pongo una matriz polimérica y pongo el interior, por ejemplo, el elemento metálico. ¿Sí? O puedo agregar también flexibilidad al material. Pero lo más fuerte que es a considerar, pues, del medio ambiente que platicábamos anteriormente, son cosas como la corrosión. Que es un problema, pues, en estructuras con materiales. Va a estar expuesto al medio ambiente. O va a estar expuesto, si son piezas que son de una máquina más compleja, que van a estar expuestos a líquidos, a distintos fluidos, a distintas grasas. Pues, también es un problema la corrosión. Entonces, ¿a qué condiciones se va a enfrentar? Esto implica también condiciones climáticas. Si hay mucha humedad, muy altas temperaturas, bajas temperaturas. Es problema, por ejemplo, cuando lugares que son muy extremos en clima, que tienen menos 25 grados Celsius durante 5 o 6 meses en el año, y luego ya tienen un poquito menos de frío, o sea, menos 10 grados, 0 grados Celsius. Pero esas condiciones extremas es humedad al 100% y temperaturas muy bajas. Entonces, hay que considerar eso también, las condiciones climáticas. La vida útil del material, requerimientos estéticos, se requiere que cumpla algún requerimiento estético. Pues, eso nos llevará a la selección del material. A lo mejor yo quiero algo como brillo, y eso me lo dan únicamente los metales. Entonces, a lo mejor no me conviene utilizar metal puro, sino un material compuesto, que puede ser con una, pudiera ser, ¿no? Una matriz cerámica y tener el elemento metálico, y viceversa. O sea, también al revés. Yo pudiera tener una matriz metálica y tener cerámico o polímero, y mantengo ese requerimiento estético. Requerimientos ambientales y energéticos, un poquito más, ¿no? De incluir situaciones del medio ambiente. Metodología constructiva de la obra. Qué esfuerzos o cómo se va a tomar en cuenta los esfuerzos a los que va a ser expuesto. El tiempo de ejecución de la obra también debería de contar. Puede ser, ¿no? Calificación de la mano de obra, si saben o no trabajar con ese material. Porque si no saben, me convendrá utilizar otro material o dar capacitación. Porque la capacitación también tiene un costo. Y además tiene un tiempo. Entonces, ese factor también se debe de tomar en cuenta al momento de seleccionar un material. Y, por supuesto, de lo que ya hablamos desde el principio, el balance económico. O sea, ¿cuánto me cuesta comprar ese material, utilizar ese material y luego darle mantenimiento a ese material? O sea, esto no termina con nada más adquirir el material. Entre otras situaciones que pudieran darse. ¿Qué métodos tenemos de selección de material? Tenemos al llamado método tradicional, método gráfico y los métodos, digamos, más sencillos, acordes a la fecha de ahora. Que es incluir bases de datos, catálogos, incluir software. Sí, tú te vas al software. Obviamente tienes que saber manejarlo. Pero vas al software, le alimentas la información necesaria que tienes tú sobre las especificaciones de cierto material y le pides que te dé los gráficos, que te dé las opciones en general. Y luego todavía existen softwares que puedes tener una conexión con proveedores incluso. Y todavía podrías hacer hasta comparativa de proveedores. Qué padre, ¿no? Entonces, pero no, no es lo único que hay. Entonces, por eso digo, sí, muy padre, mucho más sencillo el trabajar con una base de datos, con catálogos, con software. Pero eso no significa que nosotros, si no contamos con ellos, no podamos seleccionar materiales. La forma tradicional se basa en el comportamiento general del material, donde veríamos, tendríamos que buscar todas las tablas de información de los materiales, hacer comparativas, hacer los cálculos sobre esos materiales. Y así pudiéramos seleccionar el material. Luego tenemos esta parte del método gráfico, que es de las imágenes que están viendo ustedes, que es hacer una comparativa con las propiedades que tenga. Por ejemplo, en este caso, la primera gráfica que ven ustedes aquí a la izquierda. Es una gráfica que nos muestra expansión térmica en el eje de las Ys y conductividad térmica en el eje de las X. Aquí seguramente la selección del material en este ejemplo tiene mucho que ver con la exposición a temperaturas. Entonces, de acuerdo a esa comparativa, podemos ver igual cómo se comportarían los materiales. Por ejemplo, puede alcanzar muy alta la comparativa con la expansión, o sea, se expande muy poco el polímero. Y con una conductividad térmica baja. Y en el caso de los cerámicos, tienen una conductividad térmica más, o una resistencia a la conductividad térmica mucho más alta. Recuerden ustedes que una de las propiedades de los cerámicos que nosotros marcábamos mucho, era que ellos son malos conductores de calor y, por ende, la gran mayoría son malos conductores de la electricidad. Y entonces, por lo tanto, tienen mala conductividad térmica. Así mismo, podemos ser comparativas, por ejemplo, con densidad y la resistencia, como puede estar expresada en el módulo de Young. Y aquí, por ejemplo, podemos comparar elastómeros, que son unos de los tipos de polímeros, con, por ejemplo, los cerámicos y los metales, que tienen, pues, más alta resistencia, pero una mayor densidad, o sea, más peso. Entonces, comparando esto, las características y necesidades que pueda requerir el material, que luego va a ser utilizado para un producto, entonces, eso nos dará la referencia para ver qué tanta información necesitamos para seleccionar esto. ¿Sí? Tenemos, me parece una siguiente diapositiva, igual, también con gráficos comparativos. Aquí tenemos gráficos comparativos donde nos incluyen costos. ¿Sí? Resulta, por ejemplo, costos comparados con resistencia expresada en megapascales, ¿verdad? Y vamos a hablar de esta resistencia en específico, hablando de la dureza. Entonces, si se fijan ustedes, tenemos acá, hacia lo más alto, ¿no? Los más resistentes, pues, son los que tienen aleaciones metálicas, ¿sí? Acá vemos también aleaciones metálicas, pero, en cuestión de costos, entonces, resulta que son los más caros. Eso significa que es de los más caros. Pero, y vamos a lo mismo, o sea, ¿qué es lo que yo necesito? Ah, pero yo necesito, vamos a suponer, que mi material tenga las características cómo se encontrarían en este, en este espacio, digamos. En ese rango, me sirven todos los materiales. Ah, ok. Entonces, ya me pongo a comparar. Ah, bueno, aquí tengo aleaciones de magnesio, de aluminio, magnesio, incluye las de titanio, ¿sí? Cobre, entre otras. Entonces, básicamente son aleaciones metálicas. Entonces, si yo nada más hago referencia al costo, pues, me voy a ir con las aleaciones acá, ¿cierto? Con las más baratas. Pero si yo quiero una resistencia mucho más alta, ah, no, pues, entonces me voy a ir con los aceros, que es lo que tengo por acá, ¿sí? Y si puedo, aceros al níquel. ¿Sí? Entonces, a eso, a eso se refiere un método gráfico, esa comparativa, y que te permite verla mucho más sencillo. Si hacemos la comparativa igual en cuestión de costos y la resistencia, acá veíamos en la primera gráfica únicamente metales. Si vemos esa misma resistencia en una zona similar, vean que es la resistencia con respecto a la dureza. Y aquí tenemos, por ejemplo, las porcelanas. Ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado porque, ok, sí puede tener esa dureza, pero lo voy a enfrentar a un proceso donde la fragilidad si me genere riesgos, entonces voy a utilizar metales. Si no tengo problema con la fragilidad, pues me voy a los, aquí a, puedo utilizar algún cerámico, por ejemplo, miren, el vidrio, y se va en costos más bajos. Dependerá para qué lo quiero. O igual si nos ponemos ya a comparar un poquito los materiales metálicos con los cerámicos, con los poliméricos, y vean ustedes, en esa área donde estaba encerrando, pues ya saben ustedes que sí tenía metales y aleaciones, pero también tengo cerámicos, aquí está marcado en este pedacito, tengo uno que otro cerámico. Tengo incluso maderas que son polímeros naturales, ¿verdad? Tipos de maderas diferentes, el papel, que son polímeros, insisto, polímeros naturales, ¿sí? Y vamos otra vez al enfoque. Nos vamos con costos, si el más barato no necesariamente tiene una baja dureza, porque vean ustedes que dentro de los baratos estos, encontramos algunos de los cerámicos, o sea, en este rango por aquí, encontramos algunos cerámicos, pero sin embargo, pues su máximo de dureza, pues anda por acá, ¿no? En los 500 megapascales. ¿me sirve un material con esa dureza? ¿Pudiera servirme? ¿Pudiera servirme? O sea, no todo, ni es todo metales, ni es todo polímeros, ni es todo cerámicos, ni es todo compuestos, ni es todo nanomaterial. Insisto, otra vez, la selección de los materiales, tendrá que hacer una consulta de todo eso que mencionábamos ahorita, de incluso el medio ambiente al que va a estar expuesto, del propio diseño, qué esfuerzos requiere superar, etcétera. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí en el perfil ambiental, tenemos otra situación, que hay que considerar por reglas, por leyes, por normativas ambientales. Nosotros sí participamos en el protocolo de París, o sea, donde estamos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en búsqueda de la reducción de emisiones de carbono, o también se les llama créditos de carbono. No se preocupen que esto lo van a estudiar un poquito más a fondo cuando estén en quinto semestre. Pero, esto a lo que va es a reducir las emisiones, que significa y se traduce a la reducción de emisiones hacia la atmósfera de gases de efecto invernadero. O sea, si lo seguimos traduciendo a lo que se refiere es a disminuir el efecto hacia el calentamiento global. ¿Ok? Y toda actividad que nosotros realicemos tiene residuos, vertidos líquidos, residuos me refiero a sólidos, o sea, ya desechos, lo que nosotros consideraríamos como basura. Tenemos vertidos líquidos y tenemos emisiones de gases. ¿Ok? Si traducimos las emisiones de gases que no son solamente de dióxido de carbono, esto es nada más un ejemplo de emisiones. Lo que pasa que tenemos CO2 y metano que son de las más comunes en la atmósfera, entonces ambas igual se ven relacionadas con este, ¿no? Con el CO2. Es a lo que le llamamos créditos de carbono, el disminuir kilogramos o toneladas de emisiones al año. A eso se refiere y todos los países estamos en un compromiso de eso, por ende, todas las empresas tienen que estar dentro de ese compromiso. Y, en general, aquí les tengo pues una gráfica, digamos, el 30% de las emisiones se genera en la extracción del material, o sea, si hablamos de minerales metálicos y no metálicos, es en la parte de la minería y la fabricación que pues sería parte de la metalurgia entre otras sectores, ¿no? Industriales. El transporte incluye y la construcción de materiales también incluye emisiones, pero son las más pequeñas, ¿no? El uso y mantenimiento es donde está el mayor problema. ¿Me fijan que el mayor problema no es en la fabricación, o sea, en lo que pudiéramos hacernos en la industria, sino dentro del ciclo de vida del producto, la mayor parte de emisiones a la atmósfera está en el uso y el mantenimiento. Y hay otra pequeña parte enfocada a los desechos. que es tanto lo que le llamarían derribo o vertido, que esto tendría que ver con los sólidos y el vertido con líquidos y líquidos. y las emisiones es con los gastos, ¿sí? Entonces, resulta que a través de todo el ciclo de vida del producto tenemos que hacer un análisis porque pues no es nada más por gusto, hay que cumplir con las leyes y normas ambientales y aquí son más rigurosas, las leyes y normas ambientales no son solamente del estado o del municipio, son de el país y de el planeta, ¿sí? hay normas internacionales que hay que dar seguimiento. Bueno, esto era, digamos, que una ligera introducción que también es importante considerar, aquí tenemos unas tablas adelante para que vean la comparativa con el perfil ambiental en cuestión de emisiones, si ustedes ven, por ejemplo, si ven las primeras dos columnas que es tipo y el tipo de material y el material en sí, que nos lo dice la segunda columna o nos lo describe, digamos, y tenemos propiedades como densidad, energía incorporada, pero vamos a brincarnos a la última columna que son las emisiones y si se fijan hay emisiones por kilogramo de CO2 por cada kilogramo pero ojo, hablamos de todo el ciclo de vida del producto, aquí está ya globalizado, no solamente estoy hablando de durante la fabricación, estoy hablando desde la extracción del material, la fabricación, el transporte, todo ello emite o genera emisiones hacia la atmósfera, estamos hablando de todo ese ciclo que presentaba en la diapositiva anterior, ¿vale? Entonces digamos que es como que un promedio, entonces si se fijan por ejemplo para el uso en aislamiento convencional tenemos un polímero que se llama poliestireno expandido, pero este polímero a través de todo su ciclo de vida por cada kilogramo tenemos 17.3 debe de referirse a gramos, gramos de emisiones por cada kilogramo, en realidad es muy alta esa cantidad de emisiones, ¿sí? Entonces hay más, hay otro tipo de materiales que se puede dar para el mismo uso de aislamiento, entonces la idea es que compares no solamente el costo sino también cosas como las emisiones que ya te lo dije tienes que cumplir con la ley. Si comparamos por ejemplo a ejemplos pues más comunes digamos relacionados entre sí por ejemplo estas dos cerámicos uno es para azulejos y otro para baldosas de suelo son productos muy similares pero pues tienen emisiones parecidas pero no son iguales porque son productos diferentes por ejemplo igual a si comparáramos digamos con esto otro pisos de granito fíjense que tan diferente con el piso de granito no tengo emisión pero es más caro porque el obtenerlo si es más caro y otra cosa es ligeramente más pesado aquí tienen la densidad es un poquito más grande en el granito tengo una otras ventajas que son estos dos puntos de aquí que tengo energía incorporada que se va a referir a la capacidad calorífica digamos que tiene y es mucho menor en el granito entonces si hay ventajas pero aquí hay otra cosa pues si es mucho más caro entonces para qué lo quieres otra vez no hay que preguntarnos cuál es el diseño de la forma me puede servir en lugar de granito cerámica pues escojo cerámica verdad por ejemplo para hacer puertas y vemos una puerta del interior que es de madera o puedo ver por acá tenía también material de madera acá más arribita me perdió a ver si lo veo ahorita bueno ahí en el caso de las puertas y que es puertas de madera tengo altas emisiones de CO2 entonces es donde insisto hay que preguntarnos puede haber otro material o puedo hacer de otro material puedo hacer diferente el diseño me va a afectar si yo hago ese diseño diferente no sé no miren acá madera pero madera donde la seleccionamos donde es en tableros de fibra orientada no sé si se acuerdan ustedes que hablábamos de los materiales compuestos y existen ya las maderas donde naturalmente ya vienen así o sea si tiene las fibras al interior y si buscamos que sean fibras orientadas o sea que se hayan se hayan acomodado bien entonces podemos ver súper diferente aquí vean la cantidad de emisiones muy muy diferente una de la otra entonces pues para allá vamos ¿no? ¿qué vas a seleccionar? ambos materiales son madera pero tenemos distintos perfiles ambientales y como les decía ahorita esto es con cumplimiento de la ley se toca hacer también seguimiento con respecto al perfil ambiental si ya ejemplificáramos en específico a un material por ejemplo aquí está el acero tenemos la producción de energía cuánto se emite se suelta de esa energía 19 megajoules por kilogramo no esta no era una emisión es la energía que requiere todos esos megajoules por cada kilogramo de producto es mucha energía la que requiere que para esta energía por eso tenemos tanto dióxido de carbono producido y óxidos de azufre y de nitrógeno porque se requiere mucho combustible para producir un kilogramo únicamente o sea para que nos dé esta energía los 19 megajoules para generar por cada kilogramo las emisiones puedo tener de la misma escoria o sea aquello que ya ni voy a usar de lo mismo que extraje de los minerales el agua residual vean la cantidad de agua 150 mil litros por cada tonelada de producto se requiere mucho emisiones gaseosas incluyendo dióxido de carbono oxidados de nitrógeno aquí la veíamos los de carbono son alta cantidad de emisiones por cada tonelada de producto de los aceros 1950 toneladas por cada tonelada de producto de estos gases se fijan que alto está esto afortunadamente los óxidos de nitrógeno y de azufre es relativamente baja y digo relativamente porque en realidad hace referencia a 3 kilogramos 4 kilogramos metano es relativamente alta también componentes orgánicos volátiles o que se les conoce como COV polvos en general tenemos una generación de polvos que también son contaminantes de la atmósfera partículas suspendidas 15 mil kilogramos o sea 15 toneladas por cada tonelada de producto mucho y que metales pesados que también se encuentran ahí mezclados con el hierro que serían plomo cadmio mercurio arsénico cromo cobre níquel selenio zinc van a nadie todos ellos y que igual nos van a generar un problema ambiental también también puedo ver un ejemplo por ejemplo el hormigón me pasé me brinqué si hablábamos del hormigón por ejemplo vamos a hablar igual requerimos toda esta energía casi un megayoule por kilogramo de producto o sea por combustibles fósiles y digamos 0.20 megayoules por cada kilogramo por electricidad que se agrega y que pudiera ser no proveniente de fuentes fósiles se requieren bueno estas materias primas además y las emisiones en el caso del hormigón dióxido de carbono pues 120 gramos por cada kilogramo es relativamente alto óxidos de nitrógeno 55 gramos por kilogramo óxidos de azufre 0.14 gramos por cada kilogramo entonces aquí relativamente parecen bajas pero esto se tiene que medir tiene que tenerse mucho cuidado de no sobrepasar cuestiones de normas porque las normas esto es lo que tú produces y la norma te podrá dar por ejemplo a lo mejor probablemente te da un máximo permisible de 0.8 gramos por kilogramo entonces aquí se tiene que analizar muy bien de dónde proviene tanto mi energía como como que hay en la mezcla de mis materiales para generar este hormigón que voy a requerir pues agua los otros minerales la piedra caliza el cemento etcétera entonces que no me superen a la hora de mezclar todo utilizar todo que dice que no me supere por ejemplo los óxidos de nitrógeno que estoy suponiendo que el máximo permisible es de 0.8 gramos entonces se puede acercar a los 0.8 pero no debería superarlos porque de ley me dice que no debería bueno eso es con la parte del medio ambiente que como les decía pues obviamente es importante también para la selección las propiedades recordando cuáles son las propiedades de los materiales que tenemos que verificar que generalmente o nosotros al principio de la clase hablábamos de las físicas y mecánicas pero también podemos hablar en términos de tecnológicas ecológicas y las químicas que estas entraban en la clasificación de las físicas ustedes recuerdan entonces tenemos cosas como la densidad permeabilidad dilatación conductividad calor específico propiedades magnéticas ópticas eléctricas el punto de fusión de ebullición resistencia a la corrosión el pH la reactividad la solubilidad la difusión entre otras y mecánicas como la resistencia tenacidad resiliencia ductilidad rigidez dureza fluencia extensibilidad etcétera pudiéramos hablar dentro de las tecnológicas que es para trabajo que también estas entran generalmente dentro de las mecánicas como es maleabilidad templabilidad trabajabilidad mecanibilidad soldabilidad etcétera y tengo y tengo estas otras ecológicas llamadas que puedo clasificarlas así y pudiera enfocarlas también dentro de las químicas también que son toxicidad biodegradabilidad reciclabilidad renovabilidad entre otros entonces esto tendremos que fijarnos también para seleccionar el material y los ponemos aquí digamos en unas tablas sin contar a los materiales compuestos acuérdense que los materiales compuestos nos suma pero además excede la suma de las propiedades digamos la mejora de los que estés combinando por ejemplo aquí puedo ver muy bien en esta tabla los metales tienen buena resistencia a la tracción y compresión los cerámicos a la compresión pero no a la tracción o sea si yo ya les pongo rozamiento va y se me quebraron y los polímeros baja la resistencia de ellos y su propia rigidez metales conducen el calor y electricidad los cerámicos no conducen tienen buena resistencia al calor y los polímeros si conducen pero muy bajo los cerámicos también pero son mejores los cerámicos para no conducir el calor son los metales con baja resistencia a la corrosión en el caso de los polímeros es el opuesto si tienen buena resistencia a la corrosión etcétera y ustedes pueden leer con más calma estas comparativas las incluimos para que para eso para que ustedes investiguen más ahora esto nos lleva a ver que la selección de materiales es muy muy importante ustedes están viendo ahorita dos gráficas estas dos gráficas nos hablan una la primera causas de fallas determinantes y se realizaron varias investigaciones para ver qué causa las fallas en los materiales y aquí van a ver que la mayor falla o sea el 39% es precisamente a una mala selección de los materiales entonces será o no será importante hacer realizar bien la selección de materiales por supuesto te evitas estas fallas luego es relativamente alta el problema aquí con defectos de fabricación hacemos referencia a los materiales recuerden ustedes que podemos encontrar defectos en los sólidos en específico entonces habrá que tener cuidado en la hora de la fabricación y ya si ustedes ven que realmente te equivoques o que cambies materiales eso es muy poquito el porcentaje a las fallas realmente de inicio es la selección que hayas hecho de los materiales a la que le vas a cargar y vemos ya en la industria en cualquier tipo de industria que pasa cuando te fallan los materiales y aquí ves que el mayor problema es la corrosión que tienes expuesto al medio ambiente y te va a generar un problema 29% y hay otro muy alto también que es el de la fatiga se acuerdan que estudiábamos la fatiga en una de nuestras clases y que la fatiga nos puede llevar a que se pandee es lo que nos llevaba al pandeo el material o puede empezar a fracturarse y romperse entonces este es una falla pero porque suceden estas fallas en corrosión y fatiga no está lo mismo porque se seleccionaron mal los materiales porque tuvimos algún defecto de fabricación principalmente esas dos fractura frágil se presenta la factura frágil fíjense 16% aunado a esto qué problemón ¿verdad? sobrecargas el 11% de las fallas corrosión a alta temperatura es un poquito más bajo pero todavía es considerable el 7% la afluencia ya anda muy bajito 3% y similar a esto el desgaste por abrasión y erosina entonces es importante conocer estas cifras para que nos demos cuenta de que la selección de materiales debe hacerse cuidadosamente tomarse en cuenta todos los detalles de ese material aquí incluimos igual otras gráficas donde pueden ver ustedes los materiales en referencia a la resistencia a la fractura que es lo que tenemos en el eje de las Y esto dice eso resistencia a la fractura y la dureza digamos es lo que se está comparando y ustedes podrán ver en esta comparativa que si nos vamos como que a los más extremos aplico más fuerza o sea golpeo vamos a suponer que golpeo el material con mucha fuerza quienes resisten a la fractura se fijan andan los metales y andan los materiales compuestos los más más resistentes a la fractura ahora yo no necesito tanta resistencia o tanta dureza a lo mejor ando en un punto como esto estoy marcando dentro de la gráfica entonces yo quiero ver cuál va a ser su resistencia a la fractura entonces aquí ya puedo ver los distintos tipos de materiales que tengo tengo por ejemplo en este es neopreno es un polímero tengo este azulito de aquí es isopreno otro polímero acá es un cerámico este de aquí son son cerámicos con un poquito más de resistencia están los aceros de plomo y así sucesivamente entonces si yo trazo dentro de las gráficas encuentro que tengo distintos tipos de materiales que me pueden dar propiedades similares entonces yo voy a tener que seleccionar entre los tipos de materiales y hacia el interior de ellos también las diferencias porque por ejemplo puedo andar en los aceros que son de los que estudiamos más y dentro de los aceros qué tipos de aceros me dan esas propiedades que pudieran ser similares y entonces ahora sí si son propiedades similares pues escojo el más barato ahora sí ¿no? cuando ya veo que cumple las especificaciones si puedo tener uno más barato pues qué mejor porque obviamente aquí estamos tratando de invertir poco y que funcione y en cuestión de esa era en cuestión de la selección por tradicional que es con gráficos y con tablas con cálculos y tengo también esta otra parte de bases de datos catálogos softwares aquí hay una sugerencia de algunos esto este lugar RD Solutions 3D ellos publicaron cinco páginas web y además este otro otro lugar más donde podemos encontrar y nos sirve para buscar qué tipo de materiales para que nos ayude a seleccionar materiales entonces están lugares como MatWeb que son bases de datos donde se encuentran en internet con respecto a los materiales tenemos MatterFad que igual es otro lugar para buscar es una plataforma web esta es una plataforma web española está Matric Ecomaterials Library que ellos en este en este sitio web además hacen una comparativa con efectos ambientales entonces también conviene lugares como Matric está MatBase que también es un lugar donde permite comparar propiedades de los materiales y también con propiedades o repercusiones ambientales en el caso de Matric Ecomaterials Library y MatBase nos tienen ese enfoque también ya incluyendo las consideraciones ambientales resulta ser mucho más efectiva digamos tenemos otras como son Mecal From que es una base de datos dicen aquí que es relativamente sencilla y aunque no es tan extensa como los demás está hay una base de datos que es Granta aquí les agregamos ustedes pueden ver hay una liga de YouTube se las agregué para si quieren ver está en inglés pero es relativamente cortito y se lo entiende muy bien bueno según yo ¿verdad? donde explican este tipo de software este Granta es un software que está muy completo está hecho por la Universidad de Cambridge hay este otro que es Key to Metal AG que tiene bases de datos compara con los métodos tradicionales pero también las marcas marcas de materiales como DuPont Redstone Bayer Gas tienen sus propias bases de datos y hasta software que al uno adquirir pues al uno comprarles a ellos también pues tienes acceso a sus bases de datos y su software entonces no nos limitamos únicamente a lo que existe en libros y esas tablas sino también podemos usar los softwares y como ven aquí pues hay softwares son softwares de uso libre porque esto al final de cuentas lo alimentan los proveedores son los que terminan pagando porque exista esto porque a ellos les ayuda a vender ¿sí? Dale bueno entonces vamos con la segunda parte de la clase que es normas y criterios para selección de polímeros entonces ya más o menos entendimos qué necesitamos para seleccionar un material aquí nos vamos a hacer enfoque únicamente para polímeros porque vamos a ir a ver que hay unas normas para hacer esa selección así como veíamos las normas donde nos describen el tipo de material en los aceros donde veíamos ahí entre otras bueno así existe también para los polímeros para la selección de polímeros tenemos que tomar en cuenta otra vez como cualquier tipo de material las propiedades de esos polímeros en general las propiedades de los polímeros es que son aislantes del calor y de la electricidad y sus densidades son bajas que tienen una estructura más libre recuerden polímeros que veíamos en clase ya hay ejemplos de ellos el peso molecular y el grado de polimerización tienen importante influencia en muchas propiedades acuérdense que veíamos dos distintas formas de polimerización las propiedades que nos llevan a lo mismo que ya veníamos hablando ahorita mecánicas térmicas físicas puedo hablar de eléctricas y ópticas que están dentro de las físicas y ambientales las mecánicas y térmicas dentro de las propiedades son las que digamos que más tomamos en cuenta para el caso de los polímeros y esto nos lleva a hablar de los plásticos porque lo vamos a encontrar en general que también se les describe como si fueran plásticos pero polímeros me da la palabra polímeros me da una gama más alta de eso ¿qué ventajas tengo de los materiales poliméricos? también voy a tener una diapositiva con las desventajas que son livianos baja inercia bajo ruido en muchos casos o sea son malos en transferencias de ruido también por cómo están acomodadas las moléculas hay resistencia química y a la corrosión te elimina parcial o totalmente la lubricación entre pieza y pieza polimérica hay un aislamiento eléctrico nos sirve mucho para aislar eléctricamente y pues hay baja fricción o desgaste en muchos casos por eso es que se elimina la lubricación desventajas vamos a ver desventajas de los polímeros bueno pues tengo limitaciones debidas a la alta temperatura los polímeros suelen tener bajo punto de fusión y ya no vuelven atrás se nos derrite y valimos cacahuate solicitaciones admisibles más reducidas o sea las capacidades que pueda tener en el uso a lo que se va a enfrentar el material pues es un poquito más reducido especialmente si la temperatura de trabajo es superior a la normal entonces no utilizamos porque es una desventaja entonces no utilizaríamos polímeros tienen estabilidad dimensional frente a las variaciones térmicas absorción de humedad y de fluidos lubricantes presentes es una desventaja si tú quieres conservar humedad o si los fluidos lubricantes pues tienes que conservar una cantidad ¿por qué? porque se te van a estar yendo a la estructura entonces representaría un problema y también otra situación es que hay dependencia de la forma de la pieza y del tipo de moldeo ¿sí? o sea el tipo de acabado digamos cómo terminó siendo esa pieza pues a eso hay limitaciones por el pues por el tipo de moldeo bueno esto nos lleva a que existen normas para la selección de los materiales poliméricos existen normas oficiales mexicanas y existirían las normas mexicanas en realidad para situaciones de mecanizado selección de materiales y todo esto están las NMX y les incluimos porque quizá bueno yo creo que en alguna de las materias que vieron en primer semestre habrían hablado de normas quizá en no sé si en alguna a ver estoy pensando ¿no? en las materias que llevaron esta materia que vieron con el maestro Rugiero de mediciones es probable que hubieran hablado de normas las normas aplican a nivel nacional e internacional ahorita vamos a ver unas normas internacionales que son estándares internacionales provenientes de ISO para la selección de polímero en México las NOM abreviadas como NOM son de carácter obligatorio y las NMX no son tan obligadas siempre y cuando la norma dentro de lo que dice son escritas y si por ahí dice que aplica alguna norma oficial y viceversa si en una norma oficial o sea si en una de estas nos dice que debería aplicar una de las NMX te vuelven obligatorias las NMX y otra diferencia es que aquí participan centros de investigación para generar las normas mexicanas las NMX centros de investigación el organismo nacional de normalización la secretaria de economía entre muchos otros y se van generando estas normas que aplican a productos procesos instalaciones sistemas actividades servicios o métodos entonces cómo se va hasta la producción o la operación entonces por eso es que estas normas hay una lista grande yo ya les incluí un documento que se publicó que incluye todas las normas aquí yo nada más tengo unas poquitas para que vean ustedes en la tabla el tipo de normas que van a encontrar entonces vamos a ver estas tablas que les digo por ejemplo esto está enfocado los puse al revés izquierda y derecha bueno en la columna de la izquierda está hablando de la clave pero está abreviada las normas en México están tienen un nombre incluye qué tipo de norma es en este caso son normas mexicanas y tiene este tipo de clave con una e y luego tiene un número o este número pudiera estar aquí en medio y tiene el año en el que se creó fíjense está desde 1968 puede seguir vigente en este caso está vigente porque es un extracto de ese documento el que hago referencia que ya lo tienen ahí publicado ustedes en plataforma y que pueden consultar con mayor tiempo y más paciencia por ejemplo esta norma la 006 para determinar resistencia a envejecimiento por calor pero para quienes para películas vinílicas únicamente para ese tipo si es otro polímero seguramente tiene otra norma para una situación similar por ejemplo si me voy desde el principio la 001 de 1970 esta norma es para películas de PVC o sea laminillas de PVC en la 002 de esta de FI es para las industrias de plástico determinando ancho de películas que puede ser para todo tipo de polímeros que te permitan fabricar películas o sea films o sea como como una lámina les aplica esta normatividad usted tiene que cuidar esa normatividad así tenemos la 003 también que proviene de la STFI que es para determinar el espesor de las películas tengo la 004 de la CNCP que es para industrias de plástico en general para determinar la densidad de los materiales plásticos no celulares o sea que debes de tener un laboratorio que haga pruebas entonces esta norma te dice cómo las determines así así sucesivamente por ejemplo yo tengo voy a ver en la siguiente página mejor aquí tengo puros de polivinil cloruro igual en la siguiente también incluimos en general aquí tenemos por ejemplo cosas que les decía aquí miren esta es de 2005 y esta actualización de la norma dio cancelación a una versión que había del año 2000 que es para resistencia a la acetona en tubos de policloro de vinilo tengo por ejemplo si son para tubos de polietileno tubos tubería pero de polietileno pues tengo otra norma ya es la 018 para otro ejemplo como aquí en la resistencia a la presión hidráulica pues es la norma 013 no 003 entonces la idea es que vean que existen tanto normas mexicanas como normas internacionales para la selección y manufactura del material porque aquí ya estaríamos hablando también de la manufactura del material estas normas me van a poner restricciones hasta dónde puedo este o cómo puedo trabajar en qué límites de puede ser de emisiones de cantidad de producción de residuos entre otras cosas ¿sí? y así tengo también normas internacionales aquí vamos a presentar dos por cierto esta norma ISO la 178 les incluimos también en plataforma esta norma para que ojalá que aprovechen el tiempo y la lean para que vean de qué se trataba esta norma en general aquí tenemos un súper súper resumen esta norma investiga el comportamiento a la flexión de plástico recuerden ustedes que esto es únicamente para polímeros para determinar la resistencia a la flexión también se puede determinar el módulo de flexión y otros aspectos o sea esta norma la ISO 178 me va a decir cómo llevo a cabo los ensayos en el laboratorio para poder verificar estas propiedades de los materiales o sea que a ver yo quiero hacer pruebas en laboratorio también están normalizadas sí ¿por qué? ISO ¿qué significa? es una institución de estandarizaciones a nivel internacional o sea esta organización regula a nivel internacional para que el estándar sea el mismo entonces para que la forma en que yo tome mis mediciones sean iguales si las hago aquí así las hago en la Ciudad de México así las hago en Vancouver en Canadá así las hago en Beijing en China etcétera ¿ok? aquí está la muestra de cómo digamos se haría este ensayo y ven en ejemplo ¿no? este es para polieterketona o acetona poliet 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 polieter acetona no me salía la pronunciación en español y nos da tres ejemplos de distintas con respecto a cantidad de fibras de carbono hay un índice de fusión la dureza resistencia a la tensión perdón resistencia a la flexión módulo de flexión y este es con respecto a la máquina pero tiene que ver con la esta sí era la de la dureza y vemos que si seguimos la norma de cómo debería de hacerse etcétera pues ya al final nos da la respuesta para cada uno de los materiales el método de ensayo en este caso que nos dice ISO 178 es particularmente para plásticos que son extruidos que es plásticos extruidos aquí se utiliza una maquinaria donde tienes en general esto tienes una tolva donde alimentas el polímero una tolva y esto cae a un sistema que tiene que ser calentado y para evitar perder el calor al exterior se pone un recubrimiento aquí hay un recubrimiento para que todo el calor sea similar de este metálico donde se está proporcionando calor y luego al exterior hay un recubrimiento también polimérico para evitar que se pierda ese calor y que todo lo aproveches hacia adentro lo que pasa es que aquí hacia adentro va caminando y también va caminando de esa forma así es como un serpentín por donde va avanzando el polímero entonces se suministra por aquí arriba y con las vueltas esto está dando este va avanzando y eventualmente se empieza a derretir y al final la máquina tiene aquí al final ya donde sale derretido el polímero tienes que tener el proceso de moldeo tiene que estar por aquí entonces esto es el generar polímeros por extrusión ¿sí? bajo el control de temperaturas y bueno y al final pues tienes como les explico el moldeo incluye esto lo que disponen de cargas se refiere aquí y las que no como lo son láminas de termoplástico rígidos y plásticos termoestables moldeados hay dispositivos que permiten hacer las mediciones que es como lo que teníamos mostrado aquí hay dispositivos como deflectrómetros y mediciones de deformación extensómetros etcétera esto para medir insisto toda esta información esta información viene en ese documento en ISO 178 y tenemos a continuación otra norma ISO que es la 1209 guión uno la última actualización de ella fue en 2007 y esta da un las pautas digamos o para el método para evaluar el comportamiento de una barra de plástico celular rígido bajo la acción de flexión de tres puntos o sea se flexiona bajo tres puntos a los cuales da seguimiento se determina una carga para la deformación se estudia la flexión o el módulo de flexión aparente para ver qué tan resistente es el material que es lo que está graficado aquí a la derecha este método no es aplicable a los plásticos celulares a los que se observa trituración significativa entonces no es para todos dentro de ISO 1209 deberá existir el listado de cuáles a qué qué polímeros si pueden entrar para esta este análisis y al final de cuentas este análisis se hace para seleccionar material entonces aquí uno puede verificar las propiedades que posee ese material y estar seguros para evitar las fallas de las que hablábamos esas gráficas que tenía de pastel donde hablábamos de las fallas que puede presentar los materiales entonces bueno esto ha sido la clase de el día de hoy sobre lo la selección de materiales y los polímeros la selección a través de normas entonces vimos dos normas ISO para los polímeros y vimos en general cómo o qué información tomar para poder seleccionar los materiales ¿qué es lo que queda para ustedes a ver qué vamos a trabajar esta semana entonces vamos a continuar viendo ahí está la información les digo en plataforma y yo les voy a pedir es una pequeña investigación a su cuaderno hace rato que no pedíamos la investigación a su cuaderno entonces en esa investigación para un método un método de selección de materiales que se incluye es una parte clásica de la forma el método tradicional para que lean un poquito de ese método y esto entonces listo hemos terminado la clase si hay alguna duda adelante este es el momento si no hay también que bien y pues vamos a darle continuidad recuerden ustedes el video estará disponible por este día pero más más al rato para que ustedes tengan la disponibilidad de estarlo observando y leyendo insisto que las notas de clase ahí están al principio del módulo de la unidad se encuentran las notas de la clase de este día ahí van a encontrar también las notas para la clase de la próxima semana se incluye un documento con más normas mexicanas donde pueden ustedes ver que hay muchas más para los polímeros entre otra más información que tienen disponible ustedes ya en plataforma más por el momento entonces voy a abrirles la tarea para que puedan empezar ustedes me gustó verlos saludarles cuídense mucho que estén muy bien adiós bye 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 bye